Hoy te mostraré cómo exportar en dos codecs diferentes pero con un mismo fin de conservar la calidad de tus vídeos pero ocupar menos espacio. El formato H.265 y el otro es AV1 vamos a exportarlo en nuestro editor de vídeo CapCut. Ya que tenemos nuestro reproductor abierto, vamos de una vez, para que vean estos dos nuevos formatos, que harán que tu vídeo pese menos y tenga la misma calidad, ya que estos formatos son más calificado y más actualizado para 4K y 8K. que el codecs actual que es el formato H.264. De una vez damos clic, para buscar un vídeo que tengo en escritorio no está en esos formatos, simplemente lo convertiremos en esos formatos. Vamos a pasar al proceso de exportar, para explicar, un poco mejor, las diferencias de estos formatos. Vemos a continuación donde dice codecs pueden observar este formato H.264. Ahora para explicar estos dos codecs para las máquinas es muy duro codificar a H.265, así que necesitas una CPU o GPU potente para hacerlo más rápido. Lo bueno es que solo tienes que hacerlo una vez. El que dice HFC es el codecs H.265 y el otro es AV1 es un formato libre. En cualquier caso, H.265 es el presente. Si quieres o necesitas ahorrar gigas en tu disco duro, tienes la solución a unos pocos clics de distancia. Hablar de streaming en internet es hacerlo de codecs. Actualmente, uno de los que más fuerza tiene es el EPCO H.265, ideado para el uso de resoluciones 4K, 8K con soporte para HDR, IG Dynamic Range, y HFR, IG Frame Rate. Es un sistema que ya se usa en streaming de vídeo por parte de plataformas como Netflix o Amazon y en los Blu-ray UHD. Antes de exportar explicaré un poco de AV1 además de los apoyos, este codec tiene un modo de licencia libre y totalmente gratuito, lo que quiere decir que los desarrolladores y empresas no tendrán que pagar para utilizarlo en sus vídeos y productos. AV1 es un codec que puede emplearse tanto en vídeo como en imágenes. En el primer caso, puede llegar a superar la compresión de VP9. ¿Y qué significa exactamente que sea un codec? Pues quiere decir que es un sistema de compresión utilizado para que los datos de un vídeo o imagen ocupen menos. Ahora vamos a pasar a exportar este vídeo. Seleccionar EH265 y en otro vídeo usaremos AV1 que ya como son dos codecs para pasar tus vídeos en buena calidad y con menos espacio. Tú decides cuál usar. Le ponen el título de su vídeo y luego le darán a exportar ese vídeo que está en codec diferente al que vamos a exportar. Nos vemos en otro próximo vídeo. Cualquier duda o comentario me lo dejas debajo del vídeo.